Buenas tardes chicas, miren ahora traigo las diademas, traigo algo de variedad, traigo de papel china, de listón y de ramito de flores, también tengo de papel crepe, miren también estos son de ramo de flores, también estos, también tengo estos, estas las de ramo, las de ramito de flores las voy a dar en 40 pesos, en 40, 40, el papel crepe en 35, la de listón también a 40 y la de papel china ando viendo si lo doy entre 20 o 25, 25 pesos, porque hay que tratar de darle un poco de variedad al cliente verdad, para que pueda escoger y llevarse una, una aunque sea, hoy nos toca vender aquí nuestra localidad, esperemos que nos vaya bien, esperemos en Dios, que nos ayude para la venta, aquí voy a seguir siguiendo, subiendo más videos para que vayan viendo, vayan viendo ideas, este nada más se pega con silicón, con pega fuerte, con pega fuerte, agarra más fuerte, más, 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 se siente más fuerte esto, no, pero de preferencia pega fuerte, porque el confi pega batallas mucho para pegar, ahorita les voy a seguir enseñando más, más videos, gracias chicas, espero les guste la idea.